Esta es la historia de un alma que no alcanzó el perdón Cuentan que tuvo un cielo, pero no perdió Este es el lanzo de los ideales como te gusta a ti Si lo veo, causa tristeza y pena Panece un alma buena, pero con adiós Si lo veo, sin luz y sin consuelo Cuentan que tuvo un cielo, pero no perdió Es un ángel expulsado del paraíso Es un alma que no alcanzó perdón Es un ángel expulsado del paraíso Un pecado que no tuvo solución ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos a un buen corazón ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos a un buen corazón Ay, 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 ay Si lo veo, sangra sus alas gotas A las que eran de pocas De llegar al sol Si lo ven, arrastrar por el suelo Cuentan que tuvo un cielo Pero no perdió Es un ángel expulsado del paraíso Es un alma que no alcanzó perdón Es un ángel expulsado del paraíso Un pecado que no tuvo solución ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos a un buen corazón ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos a un buen corazón Hizo, hizo pedazos a un buen corazón Los ideales, sí, nos acompañan A través de esta propuesta